Ok, acabamos de terminar estas dos terapias con la señora, su nombre por favor Víctor, su nombre, Simona Ciesquén, ella ha venido con que problema Víctor? Bueno, la amiga Simona Ciesquén Coronado, le duele la quijada, las vistas le ardían, no puede abrir los ojos, problemas al caminar, le duele el cerebro, todo su cuerpo Muy bien, una pregunta, ¿cómo está la cuestión de los ojos? Vamos a ver, vamos a ver porque no hemos grabado todavía esto, muy bien, vamos a sacarle las dos pirámides que tiene, ¿no? Y el soporte también, acá tenemos la pedita adecuada, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, le hemos colocado en la planta el pie y todo se empeine para que podamos ver si ha dado resultado la terapia, acá tenemos un guaso rosado de muy buen tamaño y esta va a ser la prueba de fuego, por favor, quisiera que todos aprecien esto, por favor Levántese, por favor, tranquila, levántese, venga para acá, ataca tus zapatitos, ¿ya? Este, debo que saca, niña, ahí está, ayúdale a que se ponga sus zapatitos Muy bien, miren esto, ¿ah? Ella tiene problemas al caminar, usted ha venido con ella, ¿cómo se llama usted? Karina Karina, por favor, despacito salga, usted ya que grávela, que salga despacio, tranquila porque ha estado un buen rato ahí, camine usted, usted la conoce, ¿ha estado caminando con apoyo o sin apoyo? Con apoyo ¿Usted la trajo? Sí ¿Cómo la ve ahora? Bien ¿La ve mejor? Camine, por favor, hasta allá ¿Usted quiere seguir, ya? Camine, 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 dé la vuelta, dé la vuelta, dé la vuelta Ayuda, por favor, Víctor, ahí Muy bien, presen ustedes, ella ha venido con malestar Señora Simona, por favor, díganos la verdad, ¿cómo se siente? Que ya caminan en mi parte, ya dejo caminar ¿Y cómo está la quijada? La descansada La descansada, es que tiene propiedad mío relajante ¿Cómo están los ojos? Ya vemos Está más claro, igual sus ojos ya no están tan rojos como cuando digo, ¿ha visto? El efecto es casi inmediato con las gotas Vamos a probar después las gotas con el señor que está aquí Que tiene problemas en el oído Para que también dé testimonio Muchas gracias, un aplauso para ellos también Gracias a ustedes por la atención que están aquí en Callao Muchas gracias, gracias por la atención que están aquí en Callao Sí